La tierra ya no resiste más, entonces necesariamente necesitamos una nueva forma de educación donde el ser humano ya no esté formado como una máquina, no solo para producir, producir, sino también tiene que tener una conciencia, por ejemplo, del medio ambiente o también vivir como un ser humano. Yo soy Valerio, actualmente coordinador de la Escuela Democrática de Guamachu. Es un espacio donde aprendemos juntos, nosotros de los niños, los niños aprenden de nosotros. Se respeta mucho la necesidad del niño. Todas las personas que formamos parte de esta comunidad de aprendizaje tenemos un trato horizontal donde aprendemos realmente lo que es importante, creo, para nosotros. Respetamos su proceso de crecimiento de cada persona. Donde no hay exámenes estandarizados. Y que sí, nos encontramos aprendiendo a gusto, pero con normas claras, como es en la democracia. Se tiene que aprender a respetar mucho las normas para construir una buena ciudadanía activa en democracia. Para nosotros es muy importante la asamblea, porque aparentemente el sistema de educación peruana no encuentra una estrategia para construir ciudadanía. Y siempre quería crear un espacio diferente donde haya un mejor trato entre personas. Llegamos con muchas ganas de encontrarnos, a aprender juntos. Y en la mañana tenemos un espacio donde nosotros jugamos, cantamos. Después, cada uno en un círculo, decide qué aprender para ese día, qué quiere hacer. En la mañana voy a estar haciendo el proyecto de para el chique, después del refrigerio también. Y en la tarde voy a estar en la asamblea. Cada niño se va a un espacio diferente, ¿no? Y está un adulto ahí para acompañarse. ¿Qué quiere hacer? ¿También es por aquí? Mi nombre es Clara Margarita Rebas Amari. Me hablaron de este colegio y yo les aprendí y quise estar acá. Háganme la conversación, ¿ya? ¿Quién me hace las preguntas? ¿Tú o yo? Y los proyectos que hacemos aquí son cocina, ¿Dónde tienes que subir? Mira, no es en la línea. Sí, está en la línea. Lectura. ¿Cuatro por cero? Matemáticas. ¿Qué más? Teatro. Inglés. ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama? I am fine, thank you. Ah, I am fine, thank you. En el castillo de San Martín, vive una bruja, la bella, durmiente, el oso polar, haricote, el Goku, si te la sabes, no te la copies tú. Después tenemos un refrigerio, a la media mañana, posteriormente hay los espacios abiertos de la escuela. Almorzamos juntos. Y por la tarde estamos hasta las tres y media y luego nos vamos a nuestra casa. Pero ellos nunca quieren irse de la escuela. De vacaciones no quieren irse, porque para ellos toda su vida aquí es un recreo. Corazí. ¡Cuidado! De vacaciones no quieren irse, porque la pier y nosotras. Laửa es tu. Decaciones no quieren irse ni lajas ni laas. Seguido acá. Gracias.